Las mujeres embarazadas afectadas por el virus del Zika corremos el riesgo de dar a luz a un bebé con microcefalia. La microcefalia es cuando un niño nace con el cerebro más pequeño de lo normal. En estos casos, el recién nacido puede sufrir discapacidad intelectual y otros problemas graves de salud. Por eso, para evitar el Zika y las enfermedades graves que pueda causar durante el embarazo, debemos protegernos de la picadura del zancudo, eliminando sus criaderos. Luchemos todos contra el zancudo aedes aegypti. Sin zancudos no hay Zika, dengue ni chikungunya.